Hidalgo Noticias MX presenta Nos quedamos para mañana. La precisión sobre el tema de las factureras y la decisión que tomaron los legisladores a propuesta de usted de utilizar el espionaje para combatir el tema de defraudación fiscal, la intervención de comunicaciones privadas. Pues este, yo no estoy tan consciente de que eso aplique sólo para las factureras. Creo que es para todo lo que tiene que ver con delitos graves. O sea, todo lo que es delitos graves. Creo que es un medio legal que está en la Constitución para el combate a la corrupción, para el combate al robo de combustible, para feminicidios. Todo lo que está en el artículo 19 de la Constitución va a derivar en que puedan utilizarse medidas de inteligencia que no de espionaje. En el caso de que fuese así, es que están también sobredimensionando el tema, están queriendo llevar las cosas a que es terrorismo fiscal. ¡Ay, qué miedo! El que nada debe, nada teme. Puede haber cárcel o pena perpetua para corruptos, para quienes evaden impuestos, o no cumplen con sus contribuciones, para quienes hacen fraude electoral. Pero si un ciudadano no es corrupto, si un ciudadano paga sus impuestos, si un ciudadano no es huachicolero, si un ciudadano no es mapache electoral, ¿qué le puede importar que haya pena perpetua? Ahora, si están en malos pasos, pues sí. ¿Qué sucedía antes? ¿Fue casual que durante el gobierno de Salinas hayan quitado del Código Penal la consideración de delito grave en el caso de la corrupción? Pues no fue casual, había todo un ambiente, habían abogados, influyentes que manejaban el Congreso y que hacían las leyes a modo, modificaron la Constitución como quisieron para poder atracar, para poder robar, con mangas anchas, sin ningún problema. Entonces, ahora con esto quieren equiparar terrorismo fiscal y va a haber campaña. Es el caso de los medicamentos. lo mismo, las farmacéuticas, laboratorios, distribuidores, pues hasta pagan publicidad para decir que nos vamos a quedar sin medicinas. Todos los que tenían los negocios chuecos están utilizando ahora algunos medios de comunicación. Les voy a dar un dato, yo no puedo tampoco hablar mucho, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, nada más, soy el presidente de este país. Pero con lo del etiquetado, para los productos elaborados, le dio una revisada a la prensa, en contra de que se ponga que contienen los alimentos que consumen los niños en el país que es el primer lugar en el mundo en obesidad. ¿Por qué? Por la publicidad. Entonces, sí, yo entiendo, este, ya, ya voy a ir, yo entiendo pues que no les convienen ciertas reformas, pero hay un interés general. ¿Por qué la diabetes? Por la mala alimentación. Hay otros factores, es también hereditario, pero se precipita o se padece por la mala alimentación, tiene que ver la obesidad. Entonces, sí tenemos que orientar sobre una buena alimentación. Son los niños, me acuerdo eso, ya estoy como este, los que hipócritamente decían que les importaban mucho los niños cuando lo de la reforma educativa, son los niños y es una gran hipocresía, en este caso no, pero sí tiene que mejorarse toda la información. Entonces, es un poco lo de la reforma fiscal, o sea, decir a los empresarios no se preocupen el que este nada debe, nada teme, esto no es para perseguir empresarios, esto es para combatir el delito que cometen algunos falsificando facturas.